La primera y la mutilación genital femenina en niñas se debería hacer una intervención respetuosa con la familia y con la comunidad, prolongada en el tiempo. Desgraciadamente, y así lo demostró una investigación realizada en Cataluña, se han dado numerosas actuaciones punitivas por parte de la Policía Autonómica, sin un acercamiento previo con las familias ni con la comunidad para abordar el tema desde la atención primaria de salud o servicios sociales. Principalmente, estas actuaciones punitivas se dan en dos escenarios. Uno, niñas que ya vienen con la mutilación genital femenina practicada de origen y dos, niñas que han nacido en España, que no están mutiladas y que se sospecha que van a viajar al país de origen de sus padres, por las razones que sean. En el primer escenario, las niñas que ya vienen con la mutilación genital femenina de origen, la Policía Autonómica incita a los y las profesionales que detecten la mutilación a que de los denuncien. Lo que se debería hacer en lugar de hacer la denuncia en primer lugar, se tendría que atender a estas niñas física y psicológicamente. Algunos colegios de médicos en Cataluña han denunciado esta presión policial que les están haciendo a los profesionales de atención primaria y se niegan a hacer un parte de lesiones porque valoran y piensan que esta intervención es una actuación punitiva que discrimina a estas familias y que lo que interesa es atender a estas niñas y, sobre todo, prevenir futuras mutilaciones en esa misma familia. En segundo lugar, tenemos el escenario de niñas que han nacido en España y que los padres programan un viaje al país de origen. Llevan años trabajando aquí en Cataluña y un día programan un viaje porque quieren presentar a sus hijos y a sus hijas, a sus padres y a la comunidad. En este momento, la Policía Autonómica está presionando a todos los servicios de atención a las personas que si detectan algún viaje, alguna programación de un viaje, de una niña, por ejemplo, que venga de países donde se practica la mutilación, realice un oficio a los juzgados para que estos prohiban el viaje al origen. Desgraciadamente, esta es una actuación reactiva. En numerosas ocasiones se ha visto que no se ha abordado el tema previamente con la familia. En definitiva, este tipo de actuaciones punitivas, discriminatorias, lo que ha provocado, uno, una victimización secundaria de estas niñas que ya vienen mutiladas y de estas mujeres que también vienen mutiladas y que necesitan una atención integral a sus problemas de salud que presentan. En segundo lugar, se ha perdido una oportunidad muy valiosa para prevenir la mutilación en futuras niñas que nazcan en el seno de esa misma familia y esa comunidad. Y a que están en España se podría haber trabajado el tema profundamente sin la prisión de origen para que se realice la práctica. Y en tercer lugar, frente al control en algunos municipios, se han dado algún tipo de actuaciones que han descendido el número de niñas y ha provocado un impacto nefasto en la comunidad, ya que estas actuaciones pueden incidir en la masculinización de las regrupaciones familiares. En esta forma de actuación se pierde de vista a estas mujeres, a estas niñas, a las familias y a la comunidad. Estas otros y otras son infravalorados como sujetos pasivos, incapaces de controlar, mejorar y tomar decisiones que afecten a su salud y se vulneran sus derechos básicos. Lejos quedan las palabras de empoderamiento y de trabajo transversal. Esta familia de entrada se merece un acercamiento respetuoso por parte de los profesionales de atención primaria y servicios sociales, que aquí ya conocen a la familia y que se aprovecha para abordar el tema. Bueno, los servicios de atención primaria son el entorno ideal para poder abordar tanto la prevención de la mutilación genital femenina como la atención a sus complicaciones y consecuencias. ¿Por qué creemos que es el ámbito idóneo? Pues porque somos accesibles. Nuestro sistema sanitario tiene un acceso universal y gratuito y nosotros somos la primera puerta de entrada de las familias al sistema de salud, sea desde medicina de familia, desde ginecología, desde pediatría. Realizamos un seguimiento longitudinal de la persona desde que son niños hasta que son adultos y ese hecho favorece que se pueda crear cierta confianza y proximidad que son aspectos súper importantes a la hora de abordar temas como por ejemplo la mutilación. La atención primaria está formada por diferentes servicios, la intersectorialidad, perdón. Está formada por médicos de familia, enfermeras, pediatras, la enfermera de pediatría, trabajador social, ginecología de primaria. Pues es súper importante que todos estos servicios trabajemos de la misma forma para poder abordar el tema de una misma manera, no que cada uno lo haga a su forma y entonces pues es cuando saltan las alarmas y ¿qué hacemos? Atendemos familias, ¿vale? Y es lo que hemos dicho, eso crean relaciones de confianza. Con estas relaciones de confianza lo que queremos decir es que a veces a través de la familia, bueno, al conocer la familia te favorece que puedas abordar temas de forma individual. Desde Wasu, ¿vale? Creemos que debe existir lo que llamamos un diálogo intercultural y aquí os hemos puesto las claves que creemos que favorecen este diálogo, ¿vale? Los profesionales tienen que tener unas habilidades comunicativas. ¿Esto qué significa? Que hay que aplicar el sentido común, ¿no? Pues hay que hacer preguntas abiertas, una escucha activa, dejar que la mujer manifieste su posicionamiento, porque a lo mejor es una mujer que está en contra, que ella está mutilada, pero está en contra. Pues bueno, ahí se puede trabajar la prevención de cara a las hijas. Es súper necesario la sensibilización, formación y capacitación de los profesionales, tanto en la atención de las consecuencias como en la prevención de la mutilación. Como hemos dicho, en primaria existe la relación de confianza con las familias. Esto da proximidad, ¿vale? Y esto, bueno, la confianza te permite preguntar más fácilmente. Si tú conoces a la familia, pues es más fácil abordar unos temas que otros. Lo que pasa es que dentro de esta confianza, ¿vale? Hay que dejar muy claro nuestro posicionamiento y explicar que la práctica de nuestro país es ilegal. Esto iría más bien en el punto cuatro, ¿vale? En el que tenemos que reconocer los aspectos positivos de su cultura, sobre todo a los recién llegados. Yo creo que es muy positivo, pues, ensalzar un poco a cosas positivas como, por ejemplo, el vínculo que ellos tienen con la comunidad, la crianza de los hijos, la lactancia materna, ¿vale? Pero luego, a la vez que se hace esto, hay que, desde el respeto, hay que explicar, pues, eso, ¿no? Que han llegado a un país en el que esta práctica es ilegal, que es perjudicial para sus hijos, explicarles las consecuencias que tiene, tanto físicas como psicológicas, ¿vale? Y explicarles que nosotros estamos en la obligación de denunciarlos si encontráramos algún caso. Para favorecer este diálogo hay que intentar no hablar de mutilación con las mujeres, ¿no? Hay otros nombres, se puede hablar del corte, se puede hablar de suna, o incluso se puede preguntar de qué etnia son y en qué lengua materna, cómo lo dicen ellos en su lengua materna. Hay que empoderar el conocimiento de las mujeres, ¿vale? Yo creo que si las mujeres conocen las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas, son ellas las que pueden hacer el cambio de actitud, ¿vale? Para estar en contra de esta práctica. Y ellas son las que luego tienen que ir cuando vayan a su comunidad, explicarlo y hacerse entender a las ancianas, que son las que realmente luego hacen el corte. Y el último punto, pues, implicar a la comunidad, hacer charlas, ¿no? Con las sociedades, bueno, sistemas de, perdón, a escuelas, las organizaciones, conocer en la zona lo que tenemos y llegar a ellos. También es súper importante implicar a la comunidad en el momento del viaje. Aquí somos, bueno, yo creo que es súper importante el papel de la mediadora cultural. No siempre la tenemos. En el caso de que no la tengamos, es, bueno, es primordial que exista coordinación entre los diferentes servicios, porque si no, bueno, pues saltan las alarmas y es cuando las cosas no se hacen bien. Bueno, desde primaria podemos hacer diferentes tipos de intervención. Podemos atender las complicaciones de una mutilación hecha, ¿vale? Pero podemos hacer actividades preventivas. En la consulta hay dos tipos de actividades preventivas. Una es la oportunista, ¿no? Aprovechar que la mujer viene a consultarte un problema de salud y a partir de ahí, si ya existe confianza con esta señora, pues abordar el tema, ¿vale? Y luego estarían las prevenciones sistemáticas, que estas las realizan más desde el servicio de pediatría con las revisiones de las niñas y en el seguimiento del embarazo desde ginecología. En la atención a las complicaciones, ¿vale? Hay que valorar el grado de la afectación física, psíquica y sexual que esta mutilación produce en esta mujer, ¿vale? Y ofrecerle los recursos que sean necesarios. Bueno, hemos puesto unas situaciones en las que queremos remarcar. Por ejemplo, desde primaria yo no hago seguimiento de embarazo, pero si una mujer nos dice que está embarazada o que tiene deseo de embarazo, pues bueno, sí que está bien derivarla ya a ginecología para poder tipificar qué tipo de mutilación tiene en el caso de la mujer mutilada. Tipificar qué tipo tiene y podernos adelantar a las posibles complicaciones que luego se encuentran a la hora del parto. Ofrecer apoyo psicológico, creemos que hay tres casos en los que este apoyo psicológico es primordial. En el caso que existan secuelas físicas o psicológicas, en el caso de las adolescentes, que ayer también se comentó, ¿vale? Son adolescentes que a lo mejor tienen una mutilación realizada, pero son niñas que se han criado aquí y existe esa dualidad entre las dos culturas. Y luego las madres, las madres que tienen un sentimiento de culpa porque tienen a lo mejor a las mayores a las que se les ha practicado la práctica, la mutilación, y en cambio han hecho un cambio de posicionamiento y han decidido no hacerlo a las pequeñas. Pues estas madres también yo creo que necesitan un seguimiento psicológico. Por último, que está ahí abajo, aunque no hay que olvidarlo, ¿vale? La prevención comunitaria, lo que hemos dicho y se ha insistido, las charlas, ¿no? A llegar a la comunidad. Si queremos cambiarlo hay que hacer formar parte de la comunidad, si no, no vamos a cambiar nada. Hay que repensar formas para lograr una sociedad más justa y más libre, en beneficio de los derechos de las mujeres, evitando caer en el prohibicionismo sin más, el cual solo busca la confrontación. Afortunadamente, contamos con el modelo WASO en España, que propone este tipo de acercamientos. Un ejemplo clave que se ha puesto en marcha, se ha pilotado este modelo, es en el municipio de Badalona, tercera ciudad más grande de Cataluña, donde el modelo WASO se ha puesto en marcha a través del programa de prevención y atención a la mutilación genital femenina, promovido por el Ayuntamiento de Badalona desde el Servicio de Salud Pública. Este programa ha dado resultados positivos en el camino de la prevención. En primer lugar, se ha apostado por la formación de los y las profesionales desde primera línea, de atención primaria en salud y servicios sociales. En segundo lugar, se les ha dotado de herramientas para poder hacer este tipo de abordajes. En tercer lugar, se ha dado y se sigue dando asesoramiento y acompañamiento en este tipo de intervenciones. Y en cuarto lugar, se han diseñado estrategias para la evaluación continuada de todo el proceso. Recuerdo que a principios de los años 90, se plantea por parte del servicio de pediatría en la comarca de Loayés, una familia con la que habían podido ir trabajando y hablando del tema. Y la familia le expresó su preocupación de que iban a viajar, que no querían que sus hijas fueran mutiladas. Pero le expresaron precisamente esa dificultad en poder cuestionar la autoridad de sus mayores. No se veían ni ella ni él capaces de cuestionar la autoridad de las abuelas. Porque las abuelas, pues eso, cogen a las niñas y se las llevan al bosque. Entonces, en ese momento hubo una reunión a nivel de curso del comarcal y estaba, bueno, pues salud, educación, servicios sociales. Y, bueno, me plantearon a ver si se podía hablar con la familia o dar algún apoyo. Y aquí recuerdo que fue donde surge la idea de poder escribir una carta o una certificación. Que en ese momento, pues, bueno, se llamó compromiso preventivo o, bueno, se estaba de alguna forma explorando. Donde una carta que tuviera, digamos, tres cuerpos. El primer cuerpo donde se reconoce que la niña es una niña sana, que sigue el protocolo del niño sano, que está sano, que está escolarizada. Es decir, un poco viendo que los padres se ocupan de la niña. Un segundo párrafo donde se hable de que en tu país de origen sabemos que se practica la mutilación, que sepas que está prohibida aquí en España, aunque se realice fuera de territorio español. Que se ha explorado y la niña esté intacta. Y luego, recomendaciones generales como seguir con la profilaxis de la malaria o tomar agua embotellada o hervida para prevenir gastroenteritis. Y que la niña debe pasar una revisión al final del viaje cuando vuelva. Se hizo la contrastación en 11 poblados y, bueno, pues el resultado fue que las niñas, por un lado, volvieron intactas, pero, por otro lado, generó por parte de las tías, de las hermanas, de las amigas, pues toda una serie de preguntas donde la familia pudo transferir ese conocimiento que se había dado en el centro de salud. Entonces, bueno, pues esto hoy se conoce internacionalmente con un nuevo pasaporte. Y, bueno, estamos desde la Fundación Guasú muy, muy, muy orgullosas de poder compartir una herramienta que es práctica, una herramienta que es respetuosa y algo que permite precisamente a las familias no confrontar esa autoridad y a la vez respetar su propia decisión informada de no mutilar a las familias. Es, por lo tanto, la culminación de un proceso en que los padres han recibido toda la información necesaria. Nunca hay que o no está pensado para que se empiece con el documento. Primero, has tenido que identificar una situación de riesgo. Pues ves que la familia realmente cumple los criterios de riesgo de pertenecer a una etnia, de que la madre está mutilada, de que las hermanas puedan estarlo. Luego hay que identificar las actitudes, la cultura de esta familia, su actitud respecto a la mutilación, que puede estar a favor o en contra, o estar dividida la opinión familiar, uno a favor y el otro en contra. Asegurar que nos entendemos. Se ha hablado mucho de la presencia de los mediadores. Son fundamentales. Normalmente no tenemos. En las áreas básicas pequeñas, yo trabajo en un área básica pequeña, vamos, lo del mediador es como una carta a los reyes que algún día nos lo conceden, pero no tenemos. Por lo menos asegurarte de que nos entendemos. Hay que informar a los padres de las consecuencias físicas, psicoafectivas, legales también y de las posibles alternativas a la mutilación, a lo que se ha propuesto como la iniciación sin mutilación. Y un plan de intervención para antes y para después del viaje. Antes pues habrá que ir al centro de vacunaciones internacionales, habrá que hacer una serie de trámites y cuando vuelvas ven que vamos a ver pues que tu hijo o tu hija haya regresado bien, que no haya cogido la malaria, que no se haya quedado anémico, que no tenga diarreas y que mantenga sus genitales íntegros. Importantísimo, ya se ha mencionado también, en Bilbao lo hacen perfectamente, lo del registro en la historia clínica. Es muy importante, es nuestra herramienta para poder primero sacar números, estadísticas, cuando queremos hacer un trabajo, cuántas niñas tenemos mutiladas, cuántas niñas tenemos en riesgo. Pero también para eso, para que conste, para no repetirlo, conviene que esté bien identificado el código para saber que esta niña ya está y luego en el curso clínico explicar exactamente qué acciones se han llevado a cabo y cuál ha sido la respuesta de la familia. ¡Gracias!